Por favor espera, no deslices este video, te invito a que se lo compartas a alguien para que le sea de mucha bendición. Mira, si hay algo que tú tienes que saber, es que toda tribulación, todo proceso, todo desierto que puedas estar enfrentando, viviendo hoy, vino con el propósito de producir un excelente y eterno peso de gloria en tu vida. Lo que estás viviendo vino para producir un peso de gloria y para que la gloria de Dios sea manifestada a través de lo que estás viviendo. Mira lo que Pablo dice en 2 Corintios 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, aún cada vez más, un eterno y excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. El apóstol Pablo nos revela que el propósito de las tribulaciones cuando llegan a nuestra vida, llegan con el único objetivo de producir un excelente y un eterno peso de gloria. Y Pablo nos revela que la tribulación o el proceso que tú puedas estar viviendo, Pablo lo revela que es momentáneo. Debes de entender que la prueba que estás viviendo hoy o el proceso, cualquier circunstancia que estás viviendo, debes de entender que es momentáneo, que tarde o temprano va a pasar. El apóstol Pablo nos revela y nos enseña que no pongamos los ojos en la tribulación, porque la tribulación es momentánea. Debes de poner tus ojos en el excelente y eterno peso de gloria que va a producir la tribulación. ¿Cuál es el objetivo de Pablo? Revelarnos que la tribulación es momentánea. Para que tus ojos no estén en la tribulación, sino que tus ojos estén en el excelente y eterno peso de gloria que va a producir tu tribulación. La tribulación que estás viviendo a lo mejor te tiene frustrado, a lo mejor te ha robado la paz, porque piensas, amén, que te va a estancar. Pero déjame decirte, hoy Dios te dice que lo que estás viviendo hoy vino para producir un excelente y un eterno peso de gloria. Vas a ver la gloria de Dios a través de la tribulación. Nunca olvides que el propósito de cada temporada de crisis o de tribulación, el único propósito es manifestar un excelente y un eterno peso de gloria. La tribulación que estás viviendo es pasajera, es momentánea, pero lo que la tribulación te va a producir, Pablo dice, que es eterna. Y no solamente es eterna, producirá un excelente, un peso de gloria que será manifestado a tu vida. Por eso Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. No mires la tribulación, no mires el problema, mira lo que la tribulación te va a producir, que es lo que no se ve. A través de la fe cree que lo que estás viviendo hoy va a producir en ti un excelente, un eterno peso de gloria. Hoy Dios te dice que Él está contigo y lo que estás viviendo vino con un propósito, para que veas la gloria de Dios en el momento de la crisis. La crisis, la tribulación va a manifestar el peso de gloria.